¿Qué tal amigos de YouTube? Hoy estamos con un nuevo video y hoy vamos a jugar el día 33 al jefe número 2. Así que vamos a ver en qué época nos toca. La anterior fue de Marex Piratano, sino Antiguo Egipto. Ahora nos toca el futuro Alejandro. Con las plantas de... creo que la playa de la granola. Ah no, la edad oscura así, la edad oscura. Así que vamos a ver. Ya me empiezan a enviar cada curso, o sea. No le he hecho nada de daño y ya me empiezan a... Wow, esto es nuevo. Llego que ahí, ¿cierto? A ver, a ver... Esto ya, ya se está complicando, o sea. No le he hecho daño, nada, nada. Nada, nada, ya. Ya lo sé, no sé. Estoy mal. A ver, a ver, a ver, a ver, acá no podemos hacer esto. Otra gema, wow. No creería que hay, ¿cierto? Sí. Pues, no sé. Ataquen, ataquen. Eso es, muy bien. A ver, el Zambu está bien con la hora. También quiere ser destruido. A ver, esperemos... No tengo más casillas potenciadoras, porque... Porque las que tengo no son suficientes. Porque solo ataque uno. Porque no, porque sí. No sé, no sé. A ver, a ver. ¿Qué es esto? Bueno, sí, me faltó esa mesa. Me lo amarré. Vamos a ir acá con la Z desexplorada. ¿Qué? Para que potencie el resto. Eso es, eso es. Sí, sí, parece que está. Lo voy a ir. Eso es. Muy bien. Plan 4. Esta es la última. Bien, aquí voy a enviar Z. Desexplorada. Otra Z. Estoy de término 5. No, 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 no. Otra. Por acá. Ya lo puedes atacar, atacar. Ataca, atacar. Dios. Creo que perderé... Oh no, 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 no. Si, no, no. Es nada. Vamos a ver si está acá. Sí, ya está. Tiene mucho efecto acá. A ver. Acá para que la Z... La Z... La Z. La Z. La Z. La Z. No sé. La Z. 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 No se me ocurre, me voy a poner, ouch, se me comen otras humosetas y humosetas, ya no se le va a poner nada, vamos a poner por acá, para acá, hasta acá, estos nutrientes y nutrientes, llenar esto de humosetas, vamos, vamos, vamos a este, caracono, hay muchas, muchas casas, vamos, vamos, excelente, excelente, vamos bien, vamos bien, por acá, por acá, bien, este era el truco que querían, truco, si se puede llamar, listo, ya hemos ganado, derrotamos al Sound Boss del futuro lejano, creo que sería todo así, nos faltaría el último nivel, la que no tiene número, o sea, me parece que era día 34, o algo así, lo que, sí, la etiqueta, bueno, eso, en fin, y bueno amigos, nos veremos en el próximo video, con el final de Tempos Modernos, que pues ya se acabó para mí, pero pues igual no importa, se acabó varias veces, recuerda dejar tu comentario, like, suscribirse si quieres, si no, pues está bien, no importa, adiós.